Estamos aprendiendo a empezar. Aunque sabemos tantas cosas, aprendemos a empezar. A enseñar. A cambiar. Estamos aprendiendo a aprender. Todos por la educación. Y que ya los valientes hacemos. Nuestro canto con vida y nación. Y de pronto a los pasos tendremos. Nuestra invito glorioso Jesús. Salve al pueblo que temido y fuerte. A la guerra morirse lanzó. Cuando el médico reto de muerte. Sus cadenas de esclavo rompió. En un pueblo su nombre se merece. Si ese esclavo en poder se inserisce. En su pecho la llama no crece. Que tiembla el heroísmo de mí. Más estrella la indómina y brava. Siempre arriba la prensa alzará. En su pecho mil veces esclava. En su pecho mil veces esclava. En su pecho mil veces esclava. En segundo de primaria aprendemos desde casa. Nos divertimos y jugamos. Aprendemos desde casa. Muy atentos siempre estamos. Aprendemos desde casa. Hola niños y niñas, bienvenidos y bienvenidas a este día cargado de emoción En el cual aprenderemos como una sola familia ¿Recuerdas mi nombre? Maestra Indiana Sí, soy la maestra Indiana Marte Ayer hicimos una dinámica que se llamó Adivina, adivinador, ¿quién será? Y hoy traigo otra dinámica muy divertida Que se llama la mosca juguetona Yo diré una frase y me ayudarás a buscar la mosca dando tres palmadas Vamos a hacerlo Hay una mosca muy juguetona Hay una mosca muy juguetona Está arriba Está abajo Está adelante Y está detrás ¿Ya te lo aprendiste? Vamos a hacerlo otra vez Pero un poquito más rápido Hay una mosca muy juguetona Hay una mosca muy juguetona Está arriba Está abajo A la derecha A la izquierda Está adelante Y está detrás Qué divertido Nuestro día será así de divertido Recordando que aprendemos en casa Preservando la salud Bienvenidos aquí Ya vamos a estudiar Hoy me siento feliz La clase va a empezar Para ser campeones Vamos a ser mejores Vamos a estudiar Qué buena muerte aquí Ya vamos a estudiar Muy atento a seguir Que vamos a empezar Aprendemos en casa Temprano en la mañana Sí Hoy vamos a estudiar Ha llegado un momento muy importante Vamos a higienizar nuestras manos Yo utilizaré gel antibacterial Pero en casa Puedes usar alcohol O agua y jabón Con nuestras manos limpias Nuestro cuaderno Cuadernillo Y lápiz de carbón Estamos listos Para iniciar nuestro día Vamos a prepararnos A lavarse las manos Acomodarnos sutiles Todo el mundo sentado Hay que organizarse Tranquilitos pedaces Con el día tento Que ya comienza la calle Cuando te laves las manos No olvides hacerlo bien Que es importante el jabón Y que te saques también Cuando comienzo desplazo Hay que poner atención Que no te pierdas Lo que te dice el profesor A lavarse las manos Día 2 La clase de hoy Será muy importante Para que realices Junto a tu familia Las actividades Del día 2 De tu cuadernillo Ayer fue un día mágico Iniciamos con el tema De la Navidad Vimos una canción navideña Llamada Mi burrito sabanero Y un poema Llamado Copla de Navidad Hoy vamos a trabajar Con algo muy especial Que son los números ordinales Y vamos a hacer Imágenes usando figuras planas Pero antes Vamos a iniciar Con una canción navideña O villancico Llamado Campana sobre campana Del autor Manuel Navarro Así que Ponte de pie Y bailemos Este hermoso villancico Campana sobre campana Y sobre campana una Asomate a la ventana Verás al niño en la cuna Belén Campanas de Belén Que los ángeles tocan Que demás me trae Recogido tu rebaño Campana sobre campana Y sobre campana dos El amor de Dios Asomate a la ventana Porque está naciendo Dios Belén Campanas de Belén Que los ángeles tocan Que demás me trae Caminando a medianoche Donde caminando a medianoche Donde caminas Paso Le llevo al niño Que demás me trae Como a Dios Mi corazón Belén Campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Que hermosa canción ¿Te gustó? Sí ¿Qué sentiste al escucharla? ¿Sentiste tristeza? ¿O sentiste enojo? ¿Sentiste sorpresa? ¿O estaba sorprendido o sorprendida? ¿O sentiste alegría? En mi caso Yo me sentí súper alegre Y espero que en casa Ustedes también Les invito que me acompañen A escribir El nombre de la canción ¿Recuerdan el nombre? Sí Muy bien Campana sobre campana Recuerda que es un villancico O una canción navideña Del autor Manuel Navarro Yo soy dominicana Pero el autor Manuel Navarro Es de origen Español Vamos a escribir El nombre de la canción Campana sobre campana Iniciamos Iniciamos Con la C Campana Vamos a escribir ahora Campana sobre campana Sobre campana Sobre campana Vamos a escribir Vamos a escribir El autor ¿Recuerdas el nombre? Muy bien Manuel Navarro Vamos a escribir Autor Autor Y vamos a cambiar de color Para escribir Manuel 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 Navarro Y tenemos Campana sobre campana Autor Manuel Navarro Antes de continuar Acompáñame a contar Las letras que componen La palabra campana Vamos a contar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y siete La palabra campana Tiene siete letras Vamos a contar Vamos a contar El nombre del autor Manuel ¿Cuántas letras tiene? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Manuel Tiene seis letras ¿Recuerdas por qué Manuel Y Navarro Inician con letra mayúscula? Eso es Porque Los nombres Como Manuel Y los apellidos Como Navarro Pertenecen a los nombres propios Deben iniciar siempre Con letra mayúscula Ahora Abre tu cuaderno Usa tu lápiz Y vamos Para que escribas El nombre de la canción Y el nombre del autor ¡Suscríbete! Y seguimos trabajando con nuestro villancico Campana sobre Campana. En el título, la palabra campana se repite dos veces. Campana sobre campana. Vamos a ver cuántas veces aparece en todo el villancico. Vamos a iniciar con la primera estrofa. Campana sobre campana y sobre campana a una. Asómate a la ventana, verás al niño en la cuna. La palabra campana en esta estrofa, ¿está cuántas veces? Muy bien, está tres veces. Vamos a ver la segunda estrofa. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, ¿qué nuevas me traéis? Y en esta estrofa. Muy bien, la palabra campana aparece una sola vez. Veamos la tercera estrofa. Recogido tu rebaño, ¿a dónde vas, pastorcillo? Voy a llevar al portal requesón, manteca y vino. En esta no vi la palabra campana. ¿Tú la viste? No. Muy bien. En esta no aparece la palabra campana. Sigamos con la cuarta estrofa. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traéis. En esta la palabra campana está. Sí. Muy bien. Una sola vez. Ya hicimos la estrofa primera, segunda, tercera, cuarta. Sigamos con la quinta. Campana sobre campana y sobre campana dos. Asómate a esa ventana porque está naciendo Dios. En esta está la palabra campana. ¿Cuántas veces? Tres. Muy bien. Tres veces. En la sexta estrofa vamos a verla. Belén, campanas de Belén. Que los ángeles tocan, que nuevas me traéis. En esta la palabra campana la tenemos una vez. Excelente. Vamos a la séptima estrofa. Caminando a medianoche. ¿Dónde caminas, pastor? Le llevo al niño que nace, como a Dios mi corazón. En esta vamos a buscar la palabra campana. ¿La pudiste encontrar? No. No. Es porque no está. En esta estrofa no está la palabra campana. Vamos con la última. Belén, campanas de Belén. Que los ángeles tocan, que nuevas me traéis. En esta la encontramos ¿cuántas veces? Una sola vez. Muy bien. Ya hemos contado la palabra campana en esta canción. Ahora vamos a ver qué tal lo hicimos. Campana sobre campaña Y sobre campaña una Eso maté en la ventana Pero es el niño en la cuna Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traéis Recogido tu rebaño ¿A dónde vas, pastor? Si yo voy a llevar al portal Requesón, manteca y pino Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traéis Campana sobre campaña Y sobre campaña dos Eso maté en la ventana Porque está naciendo Dios Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traéis Caminando a medianoche ¿Dónde caminas, pastor? Le llevo al niño que nace Como a Dios mi corazón Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traéis Y seguimos trabajando con la palabra campana De nuestro villancico Campana sobre campana La palabra campana inicia con un sonido muy particular Cam Otras palabras inician con el mismo sonido Como campo, campesino y campestre Campana finaliza con otro sonido Na Hay palabras que inician con ese mismo sonido Como nave Vamos a continuar trabajando con la cantidad de veces que se repite campana en las estrofas de nuestro villancico ¿Lo recuerdas? ¡Sí! Muy bien, qué bueno que lo recuerdas Porque ahora vamos a escribir esos datos Vamos a iniciar con la primera estrofa La primera estrofa En la primera estrofa la palabra campana aparece cuantas veces Tres, muy bien Y de este lado en cantidad escribimos el número tres Vamos a ver En la segunda estrofa Aparece campana cuantas veces Una Muy bien En cantidad Ponemos uno Y vamos a la tercera estrofa La cual tiene campana cuantas veces Cero La palabra campana en esta estrofa no aparece Y colocamos el número cero Seguimos con la cuarta estrofa La cual tiene campana ¿Lo recuerdas? Una vez Muy bien Vamos a cantidad Y ponemos un uno Seguimos Con la quinta estrofa Que tiene la palabra campana Tres veces Muy bien Prestaste mucha atención Seguimos Seguimos Con la sexta estrofa La cual tiene la palabra campana Una vez Y ponemos el número uno Seguimos Con la séptima estrofa La cual tiene la palabra campana Cero veces O decimos que no la tiene Ponemos un cero Y al final La octava estrofa Que tiene la palabra campana Una vez Ponemos un uno Y así hemos completado Nuestro ejercicio Pero veo algo muy particular Este número Se llama primero Y tiene algo diferente Al número de este lado Este es primero Y este es el uno ¿Por qué son diferentes estos números? Lo sabes Si no lo sabes Lo vamos a descubrir Hola Soy Larry Mar Los números ordinales Son parte de los números naturales Que nos permiten Expresar el orden O la posición Que ocupa un elemento En definitiva Son las palabras Que usamos Para decir Qué posición Ocupan Un elemento Dentro de una serie ordenada Formas correctas Del lavado de manos Para evitar el COVID-19 Retire las prendas De las manos Y la muñeca Anillos Reloj Pulsera Utilice jabón Abra la llave Y jabónese bien las manos Y entrelace Y frote los dedos Frote la parte opuesta De la palma de las manos Hasta las muñecas Abra de nuevo la llave Y deje correr el agua Desde la punta De los dedos Y siga frotando Mientras elimina el jabón Seca las manos Con toalla de papel Y cierra la llave Con el mismo papel toalla Y échalo al zapacón La prevención Está en tus manos Juntos Contra el coronavirus Hola Eliana Hola Yalía Hoy responderemos Algunas preguntas frecuentes Que tienen los padres Sobre este proceso De educación a distancia Me parece muy bien Yalía Que respondamos Algunas de las inquietudes Que poseen nuestros padres O tutores Una pregunta Súper frecuente Es la siguiente Si en mi casa Hay cuatro estudiantes De cursos diferentes Pero solo hay un televisor ¿Cómo hago Para que todos reciban Las clases Si solo hay dos tandas Una de 9 a 12 Del mediodía Y la otra De 3 a 6 de la tarde Muy fácil Aunque son 3 horas Las lecciones diarias Solo duran Una hora y media Cuando se acaba Inicia automáticamente Una repetición De ese mismo grado En la hora y media restante Es decir Que se repiten Cuatro veces Cada contenido Otra de las preguntas Que se han hecho Muchos padres O tutores Es que las clases Van muy rápido Y muchas veces No pueden comprender Todo lo que el maestro A distancia Está explicando Bueno A todos los que Les ha sucedido esto El Ministerio de Educación Les recuerda Que luego De las clases A distancia Por radio Televisión O dispositivos De conectividad Los docentes Tienen la responsabilidad De comunicarse Con los estudiantes Para aclarar dudas Evaluarlos Y asignar Algunas labores No duden Contactar A los profesores titulares Si tienen alguna inquietud Sobre las lecciones Del día No olviden Sintonizar El canal de padres Para orientarse Sobre el proceso Educativo a distancia Y conocer Algunos métodos Pedagógicos Que podrían ayudar En el aprendizaje De sus hijos O protegidos Eso es todo Por ahora Pero pronto Continuaremos Respondiendo Las preguntas Que ustedes pueden tener De este novedoso Proceso de enseñanza Hasta pronto Adios El segundo de primaria Aprendemos desde casa El segundo de primaria Aprendemos desde casa Nos divertimos Y jugamos Aprendemos desde casa Muy atentos Siempre estamos Aprendemos desde casa Vamos a prepararnos A lavarse las manos Acomodarnos Sútiles Todo el mundo sentado A lavarse las manos Que bueno que sigues Aprendiendo de una manera Muy divertida Seguimos trabajando Con nuestro villancico Campana sobre campana Las estrofas que tiene Y la cantidad de veces Que se repite la palabra Campana en cada estrofa Aquí tenemos El número uno Y de este lado También tenemos El número uno Pero se diferencian De algo muy particular Este uno Tiene un indicador Ordinal Que lo convierte En primero Este es el dos Y al igual que el uno Tiene el indicador Ordinal Y lo convierte En segundo Ya este no es el dos Sino el segundo Vamos a decir Los nombres De cada uno De los números Ordinales Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto Séptimo Octavo ¿Sabes cómo se dice el nueve? El nueve sería noveno Y el diez ¿Sabes cómo lo diríamos? Décimo Nueve noveno Y diez décimo Ahora Vamos a hacer Un juego que es Súper divertido Observa bien Tengo de este lado Números ordinales Cómo se escriben Y de este lado La forma numérica De los números ordinales Pero como puedes ver No están en orden Vamos a unir Uno con otro En cada una de las columnas Vamos a leer primero Aquí dice Décimo ¿Cuál es el décimo? El diez Muy bien Vamos a buscar aquí El diez Y aquí lo tenemos Vamos a unir Décimo Con diez Excelente Ahora vamos Con el número Segundo Vamos a buscar aquí Cuál es el número Segundo Y aquí está Lo unimos Segundo Muy bien Ahora tenemos Cuarto Vamos a buscar el cuarto Al final Muy bien Unimos cuarto Con cuarto Y este es Primero Que está Acá arriba Unimos primero Con primero Tenemos séptimo Vamos a buscar el séptimo Y aquí está Séptimo Con séptimo Ahora octavo Vamos a buscar el octavo Y solo quedan dos El octavo Sería este de arriba O sería el de abajo Muy bien Eres muy inteligente El octavo Es el de arriba Y como siempre El último El más fácil Quinto Lo unimos Con el quinto Muy bien Observa Bien Este ejercicio Porque tengo Otro juego Para ti Con los mismos Números Ordinales Pero en este caso En este ejercicio Faltan números Están en orden Hasta el décimo Pero hay líneas En blanco Las cuales Vamos a completar Tenemos Primero Y después Sigue Segundo Muy bien Como nuestro curso Segundo Tercero Y luego Cuarto Muy bien Cuarto Quinto Sexto Te lo aprendiste Excelente Luego Séptimo Y sigue Octavo Muy bien Y tenemos Noveno Y aquí Pondríamos El décimo Luego del décimo Hay un número Muy especial Tenemos el diez Que es décimo Luego del diez Va el once Pero como diríamos Once En números ordinales Décimo Primero Entonces Igual que los demás Ponemos Once El indicador Ordinal Lo cual Convierte al once En décimo Primero ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? ¡Sí! ¡Qué bueno! Porque seguiremos Aprendiendo Con los números Ordinales Ahora vamos a hacer Algo muy especial Aquí tengo Un arbolito Pero está vacío Sin adornos Y de este lado Una escalera Con adornos Vamos a decorarlo Según el orden De los escalones Primer escalón Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto Séptimo Y octavo Observa Muy bien La escalera Para que podamos Decorar Nuestro hermoso árbol ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos a ordenar Los adornos De nuestro arbolito Para ello Vamos a utilizar Los números ordinales Que sirven Para ordenar Elementos Vamos a recordarlos Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto Séptimo Y octavo Vamos a ver En la escalera En el primer escalón ¿Qué adorno teníamos? Piensa A ver A ver No había ninguno ¿Verdad? Por eso Dejamos El primero Sin nada Ahora pensemos En el segundo escalón ¿Qué adorno teníamos? Ya lo tienes Muy bien Teníamos Las bolas de navidad Vamos a colocarla En el segundo Muy bien Ahora sigamos Con el tercero En el tercer escalón ¿Qué adorno teníamos? Vamos a ver ¿Ya lo tienes? ¡Sí! ¡Excelente! Una estrella Ubicamos El tercero Y colocamos Nuestra estrella Y seguimos Con el cuarto escalón ¿Qué había en ese escalón? Vamos a ver Piensa Piensa Sé que lo tienes Porque eres muy inteligente En el cuarto escalón Teníamos a Santa El cual Vamos a colocar En el cuarto Ve pensando Lo que está en el quinto escalón Mientras Lo voy buscando Vamos a ver En el quinto escalón Tiene dos colores Rojo y blanco Piensa 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 ¿Lo tienes? ¡Sí! Muy bien El bastoncito Vamos a ponerlo En el quinto Muy bien Está quedando Bien ordenado En el sexto escalón ¿Qué tenemos? Vamos a ver Te daré una pista Es algo que Prende y apaga Prende y apaga ¿Lo tienes? ¡Sí! Muy bien Las lucecitas navideñas En el sexto Lo colocamos De este lado Y en el séptimo ¿Qué había? No había nada ¿Verdad? Y en el octavo Tampoco había nada Ahora Observa bien El orden Para que hagamos Un juego Por ejemplo La estrella Está ¿En cuál escalón? En el tercero Muy bien Vamos a ver Y el bastoncillo ¿En cuál escalón está? En el quinto Excelente Y las bolas navideñas ¿En cuál están? Hacemos así En el segundo Como nuestro grado Segundo Vamos a ver Las luces ¿Están en cuál posición? Sexto escalón Muy bien Ahora Observa esto bien Y en casa Busca tapas Juguetes O cualquier elemento Para que lo puedas ordenar Porque esto Tú Lo has hecho Muy bien 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 Muy bien Muy bien ¡Wow! ¡Qué bello ha quedado Nuestro árbol! Pero creo que le falta Un detalle Y me gustaría hacerlo Con las figuras Que tengo acá en la mesa Vamos a ver ¿Qué podríamos hacer? Ya sé Vamos a hacer un ángel Para ponerlo En nuestro hermoso árbol Para ello Vamos a utilizar Estas figuras Que tenemos aquí Las cuales Ya elabore Con hojas de colores Tú la puedes hacer Con hojas en blanco O hojas de líneas Vamos a utilizar Cinta adhesiva Pegamento Hilo de lana O si no tienes Cualquier hilo O una soguita O un cordón No importa Tijeras Y vamos a utilizar Escarcha De varios colores Antes de iniciar Vamos a ver Estas figuras ¿Las recuerdas? ¡Sí! Muy bien Son figuras planas O figuras geométricas Tenemos estas Que tienen forma redonda O circular ¿Ya sabes su nombre? Muy bien Es el círculo Tenemos estas dos Que tienen la misma forma Tienen tres lados Uno Dos Y tres ¿Ya sabes su nombre? Muy bien Estamos hablando Del triángulo Tenemos estas dos Que tienen la misma forma El lado de arriba Y de abajo Son iguales Y los de los lados Son iguales Entre sí ¿Sabes su nombre? ¡Sí! Muy bien Eres muy inteligente Es el rectángulo Y tenemos Y tenemos Estas Que se hace llamar La figura perfecta ¿Sabes por qué? Porque tiene sus cuatro lados Exactamente iguales ¿Ya sabes su nombre? Excelente Es el cuadrado Se llama cuadrado Porque tiene cuatro lados Cuatro cuadrado Muy bien Vamos a iniciar Con el cuerpo De nuestro ángel ¿Podríamos usar Un círculo Para el cuerpo? ¡No! ¿Verdad que no? Vamos a utilizar Este triángulo Para hacer El cuerpo De nuestro ángel Y para la cabeza ¿Podemos usar un cuadrado? ¡No! No Vamos a utilizar El círculo Tomamos pegamento Le colocamos un poco Acá arriba Y pegamos El círculo Que va a ser La cabeza De nuestro ángel Para la parte De los pies Vamos a utilizar El cuadrado Le ponemos Un poco De pegamento En la parte De arriba Muy bien Lo volteamos Y pegamos ¡Wow! ¡Qué hermoso está! Así va quedando La parte de los pies El cuerpo Y la cabeza Para las alas Vamos a tomar Este rectángulo Y a doblarlo En dos Y al doblarlo En dos Vamos a cortar En la línea Que dobla Y lo ponemos Así ¡Qué lindo está! Muy bien Y luego ¡Wow! ¡Qué hermoso está quedando! Falta algo Para poderlo colgar En nuestro árbol ¿Sabes qué es? ¡Sí! Muy bien Es el hilo Tengo hilo de lana Pero puedes usar Cualquier hilo O una soguita O un cordón Lo que tengas en casa Para poder colgar Nuestro adorno Lo volteamos Ponemos el hilo En la cabeza Y con la cinta Lo pegamos Recuerda hacer esto Con toda tu familia Será un momento Súper mágico Y espectacular Muy bien Pegamos ¡Wow! ¡Qué hermoso está! Vamos a poner Unos detalles En las alas Para resaltarlas ¿Qué podría ser? Vamos a ponerle Escarcha Muy bien En las alas Vamos a ponerle Pegamento Si no tienes Este pegamento Puedes Puedes coger Silicón Ega O cualquier Pegamento Yo voy a tomar Para los brazos Esta escarcha ¡Wow! Y lo vamos Regando Con mucho cuidado Muy bien Que tome Todas las alas Y del otro lado También ¡Ay! ¡Qué bonito Está! Se va a ver Hermoso En nuestro árbol Para los pies Vamos a utilizar La Vamos a ver La roja Muy bien De igual manera Ponemos el pegamento En los pies Con cuidado Y procedemos A poner La escarcha Lo ves Un poquito Regado Ahora Pero verás Cuando yo Levante El ángel Se verá Hermoso Ahora Quiero darte Una sorpresa Cierra Los ojos Y cuando yo Cuente tres Lo vas A abrir Vamos Cierra tus ojos Y a la cuenta De uno Dos Y tres Así ha quedado Nuestro hermoso Ángel ¡Wow! Qué lindo Está Te invito En casa A ser uno Junto a toda Tu familia Recordando Que Aprendemos En casa Preservando La salud ¡Amblado! ¡Amblada! El cuadrado es muy perfecto, cada lado es igual, mira de noche a la luna y un círculo tú verás, las figuras, cada una, las figuras, cada una es singular, las figuras, cada una, si te fijas en todos lados están. ¡Suscríbete al canal! Las informas sociales pueden ampliar tu visión de lo aprendido, debatiendo con tus compañeros y docentes. Proponte metas, pero recuerda que el cumplimiento de cada una de ellas depende de tu esfuerzo y compromiso. Conoce tus prioridades, ten en cuenta tus obligaciones y ordénalas día a día por orden de importancia. La comodidad Acondiciona un lugar de estudio de acuerdo a tus posibilidades, es recomendable que tengas luz suficiente y buena conexión a Internet. Hola Liana, hola Yalía. Hoy responderemos algunas preguntas frecuentes que tienen los padres sobre este proceso de educación a distancia. Me parece muy bien Yalía que respondamos algunas de las inquietudes que poseen nuestros padres o tutores. Una pregunta súper frecuente es la siguiente, si en mi casa hay cuatro estudiantes de cursos diferentes, pero solo hay un televisor, ¿cómo hago para que todos reciban las clases si solo hay dos tandas, una de 9 a 12 del mediodía y la otra de 3 a 6 de la tarde? Muy fácil, aunque son tres horas, las lecciones diarias solo duran una hora y media. Cuando se acaba, inicia automáticamente una repetición de ese mismo grado en la hora y media restante. Es decir, que se repiten cuatro veces cada contenido. Otra de las preguntas que se han hecho muchos padres o tutores es que las clases van muy rápido y muchas veces no pueden comprender todo lo que el maestro a distancia está explicando. Bueno, a todos los que les ha sucedido esto, el Ministerio de Educación les recuerda que luego de las clases a distancia por radio, televisión o dispositivos de conectividad, los docentes tienen la responsabilidad de comunicarse con los estudiantes para aclarar dudas, evaluarlos y asignar algunas labores. No duden en contactar a los profesores titulares si tienen alguna inquietud sobre las lecciones del día. No olviden sintonizar el canal de padres para orientarse sobre el proceso educativo a distancia y conocer algunos métodos pedagógicos que podrían ayudar en el aprendizaje de sus hijos o protegidos. Eso es todo por ahora, pero pronto continuaremos respondiendo las preguntas que ustedes pueden tener de este novedoso proceso de enseñanza. ¡Hasta pronto! ¡Adiós! La Universidad de 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 Nueva York ¡Adiós! ¡Vamos estudiando! ¡Hora de invitar! ¡Nuevo año escolar! Aprendí y comprende, con tus padres. ¡Aprendí y entiende! Con la PRO, aprendí y comprende. ¡Nos rotan tus manos, vamos de ti depende! En tu casa, aprendí y comprende, con tus padres. Aprendí y entiende, con la PRO, aprendí y comprende. ¡Nos rotan tus manos, vamos de ti depende! Todos por la educación. ¡Suscríbete al canal! Para que nos acompañen a decirles el horario, tenemos un invitado muy especial, nuestro querido mascotín. ¡Atención amiguitos y amiguitas! Les diremos los canales de televisión y la hora donde recibirán sus clases. Escuchen bien. En la mañana las clases serán de 9 a 12 y en la tarde de 3 a 6. Las clases de primero de secundaria serán por el canal 19 en la mañana y el canal 3 en la tarde. Segundo de secundaria estará por el canal 25 en la mañana y el canal 11 en la tarde. Tercero de secundaria el canal 29 en la mañana y el canal 9 en la tarde. A los de cuarto de secundaria les toca el canal 33 en la mañana y el canal 7 en la tarde. A los de quinto de secundaria por el canal 37 en la mañana y el canal 5 en la tarde. Y a los de sexto de secundaria les toca el canal 41 en la mañana y el canal 2 en la tarde. Educación especial, canal 63 de 9 a 12 y en el mismo canal 63 de 3 a 6. Canal 4 de 9 a 12 y el mismo canal 4 de 3 a 6. Educación especial por el canal del sol 65 de 9 a 12 y por el canal 49 de 3 a 6. Canal para padres, canal del sol, canal 49 de 9 a 12, canal del sol 65 de 3 a 6. Amiguitos y amiguitas, llegamos al final de esta información. Esperamos que con ayuda de sus padres hayan anotado el horario que les toca. ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! juntos como una sola familia. Ya hicimos nuestro hermoso ángel. ¿Lo recuerdas? ¡Sí! Muy bien. Ahora con nuestra caja de letras vamos a formar la palabra ángel. La palabra ángel inicia con una vocal. ¿Sabes cuál es? Muy bien. La a. Vamos a buscarla y la ponemos de este lado. Luego de la a, para que diga ángel, ¿qué consonante colocamos? Muy bien. La n. La buscamos en nuestra caja de letras y aquí está. An. Y luego de la n, ¿cuál seguiría? La g. Excelente. Muy bien. Buscamos en nuestra caja y luego de la g, sigue otra vocal. ¿Cuál sería? La e. Excelente. Tenemos ángel, pero la palabra es ángel. ¿Cuál consonante falta? Muy bien. En. La l. Y así hemos formado la palabra ángel. En nuestra caja hay otras letras. Ayúdame a descubrir qué palabras podemos formar. Vamos a ver. Con esta. Una B. Una O. Vamos a ver. Ahí está. Una L. Ve leyendo en casa. Una A. Y. Genial. ¿Ya sabes qué dice? ¡Sí! Muy bien. Tenemos la palabra bolas. Como las bolas del árbol. Vamos a seguir mirando qué más podemos formar. Vamos a ver aquí. A ver. En esta. Vamos a ver. Tenemos S. C. Vamos a ver. La A. Hay unas cuantas acá. N. Seguimos buscando. T. Vamos a ponerlo un poquito para acá. Y la A. ¿Sabes qué dice en esta palabra? Muy bien. Santa. Pero falta algo más para completarlo. Tenemos la C. La L. Vamos a ver. A. U. Vamos a poner nuestro angelito un poquito más para allá. Y la S. Ahora vamos a leerla completa. Santa Claus. La palabra Santa Claus como el santa que utilizamos para decorar nuestro árbol. Vamos a seguir buscando más. Ve imaginando más palabras. ¡Wow! ¡Qué divertido! Tenemos una E. Una S. Vamos a ver. Ve imaginando qué palabra podría ser. Esta. Una T. R. Creo que con eso ya sabes de qué palabra se trata. Aquí está. E. L. Otra L. Y una A. Ya sabes qué dice en esta palabra. ¡Sí! ¡Muy bien! Dice estrella. Como la estrella de nuestro árbol. Vamos a formar otra. Vamos a ver. Vamos a sacar estas. Y tendríamos una una L. Una U. Una C. Una E. ¡Muy bien! Y una S. Ya sabes qué dice en esta palabra. ¡Excelente! luces que prenden y apagan. Vamos a ver qué dice en esta palabra. Vamos a sacar todas las letras. Tenemos la B. Vamos a buscar. A. S. T. O. N. Vamos a poner nuestra caja un poquito para acá. E. Y S. Y tenemos la palabra bastones. Vamos a ver cuántas palabras formamos. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Seis palabras. Aquí tenemos ángel, bolas, santa claus, estrella, luces y bastones. Mira bien estas palabras porque en un momentito vamos a trabajar con ellas. En segundo de primaria, aprendemos desde casa. En segundo de primaria, aprendemos desde casa. Nos divertimos y jugamos, aprendemos desde casa. Muy atentos siempre estamos, aprendemos desde casa. Y seguimos trabajando con nuestras palabras. Ángel, bolas, santa claus, estrella, luces y bastones. Ahora vamos a proceder a escribir nuestras palabras. La primera palabra que vamos a escribir es ángel. Tomamos nuestro marcador y escribimos ángel. Ángel. Recuerda que la palabra ángel, el A, lleva una tilde porque hace una fuerza mayor. Vamos a ver la segunda palabra que es bolas. Muy bien, escribimos bolas. Tenemos ángel y bolas. Vamos a ver la tercera. Mi personaje favorito, santa claus. Recuerda que santa claus inicia con letra más grande o mayúscula porque es un nombre propio. Ya tenemos tres palabras ángel, bolas y santa claus. Vamos a ver la cuarta. Vamos a ver, la cuarta sería estrella. Que inicia con qué letra. Muy bien, con la vocal E. Y decimos es, la R, estrella, estrella. Vamos a ver la quinta, que sería luces. Vamos a ver luces. L, U, C, E y S, luces. Y luego de luces, tenemos bastones. Escribimos bastones. Tenemos la primera palabra que es ángel. La segunda, que es bolas. La tercera, que es santa claus. La cuarta, que es estrella. La quinta, que es luces. Y la sexta, que es bastones. Sigue atento porque seguiremos aprendiendo en casa, preservando la salud. Vamos a prepararnos, a lavarse las manos. Acomodarnos sutiles, todo el mundo ha sentado. A lavarse las manos. Formas correctas del lavado de manos para evitar el COVID-19. Retire las prendas de las manos y la muñeca, anillos, reloj, pulsera. Utilice jabón, abra la llave y jabónese bien las manos. Y entrelace y frote los dedos. Frote la parte opuesta de la palma de las manos hasta las muñecas. Abra de nuevo la llave y deje correr el agua desde la punta de los dedos y siga frotando mientras elimina el jabón. Seca las manos con toalla de papel y cierra la llave con el mismo papel toalla. Y échalo al zapacón. La prevención está en tus manos. Juntos contra el coronavirus. El segundo de primaria aprendemos desde casa. El segundo de primaria aprendemos desde casa. Nos divertimos y jugamos, aprendemos desde casa. Muy atentos siempre estamos, aprendemos desde casa. Vamos a crear algo muy especial. Vamos a crear algo muy, muy, muy especial. ¿Sigues ahí? Perfecto. Ha llegado un momento genial porque vamos a hacer algo muy especial. Ya hicimos un ángel de navidad y ahora haremos un elemento de la navidad muy particular. Lleva los siguientes colores, verde, marrón y te daré una pista. Lleva una estrella amarilla arriba. ¿Ya sabes de qué se trata? ¡Sí! Muy bien, vamos a hacer un árbol de navidad. Para ello vamos a utilizar hojas de colores, un lápiz, témpera, tijeras. También usaremos pegamento, regla que está por acá y utilizaremos un poco de papel crepe amarillo. Yo traje elaborado el molde de nuestro árbol. Si no lo tienes, lo puedes hacer con la regla junto a tu familia. Vamos a tomar el molde y a plasmarlo en nuestra hoja verde con nuestro lápiz y con mucho cuidado. Puedes hacerlo en familia, tú usas el lápiz, papi o mami te agarran el árbol o tu hermanito o hermanita. Hacerlo en familia será muy divertido. Lo vas a dibujar o a trazar por todo el borde del árbol. Muy bien, y así ha quedado. Vamos a completar esta línea, pero para hacer el árbol vamos a necesitar esto dos veces. Entonces le pongo otra hoja verde debajo para cuando lo recorte quede el mismo árbol dos veces. Recuerda esta parte, hacerla con mucho cuidado y auxiliarte de tus familiares. Son líneas rectas y puedes pasar la tijera por encima del lápiz. Muy bien, seguimos recortando. A mí me encanta el árbol de Navidad por los colores que tiene, le puedo poner luces. Y lo que más me gusta es que debajo ponemos los regalos. A mí me encantan los regalos y sé que a ti también te encantan. Pero aparte de los regalos, el regalo que más me gusta es el amor de mi familia. Compartir con ellos, cenar junto a ellos, el abrazo de mi madre. Para mí son los regalos más importantes. Muy bien, y ya tenemos nuestros dos árboles recortados. Recuerda guardar el restante para poder reciclar. Ahora, para el tronco utilizaré hoja verde, marrón o amarilla. Excelente, vamos a usar hoja marrón. Pongo el árbol y trazo la parte del tronco solamente. Te va a quedar un espacio abierto y lo unes con la regla. De este vamos a utilizar cuatro. Vamos a doblar este en dos y luego en dos más, para que salgan cuatro. Y recortamos. Seguimos con mucho cuidado. Ya lo estoy imaginando y lo veo súper hermoso. Y esta parte marrón la vamos a pegar en el tronco. Tomamos el pegamento, pero en este caso lo vamos a pegar en ambos lados, delante y detrás. Porque este es un árbol bastante especial. Lo volteamos y hacemos el mismo proceso. Vamos a poner también a esta. Y vamos pegando. Este es otro tronco. Vamos a ponerlo así. Muy bien. Este es otro. Y al voltearlo, vamos a poner el pegamento. Y ya tenemos los lados de nuestro árbol. Ahora, vamos a tomar la regla. Y vamos a hacer una línea. Desde la punta hasta el número 10. Desde arriba hacia abajo. Y en el otro, de igual manera, pero desde abajo, hacia arriba. Muy bien. Y vamos a cortar. Vas a ver cuando lo ensamblemos. Te vas a quedar asombrado y asombrada. Esa es la parte de arriba. Y esta es la parte de abajo. Y mira cómo unimos una con otra. Lo vamos bajando. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Y mira qué lindo está quedando. Para darle el toque final, vamos a hacer bolitas de papel crepe. Bolitas. Varias bolitas. Y la vamos a poner en la punta o en las puntas de las ramas. ¡Wow! ¡Qué lindo está! Hacemos lo siguiente. Ponemos un poquito de pegamento. Vamos a acomodarlo. Y lo pegamos. Vamos a ver. Vamos a acomodarlo en esta punta. Luego en esta. Vamos a ponerlo en cada una de las puntas porque así es más fácil. Muy bien. Y ponemos las bolitas. Una acá. ¡Ups! Muy bien, no importa. Otra acá. Seguimos colocando. Mientras tu mami o tu papi o tu abuelita o abuelito hacen las bolitas, tú las puedes ir pegando. Es una actividad que se hace en familia y queda súper hermosa. Muy bien. Vamos a ir abriéndolo. ¡Qué lindo está! Y vamos a poner un poquito de silicón en la punta. Vamos a ver. Para colocar un elemento que va en el tope de nuestro árbol. ¿Qué podríamos poner encima del árbol? Una estrella. La cual haremos de color amarillo. ¡Ups! Se cayó. Vamos a pararlo otra vez. Y lo vamos a fijar en un momentito con más pegamento. No importa. Nuestra estrella la trazamos con mucho cuidado. Trazamos y recortamos. Muy bien. Y ya luego de esto, nuestro árbol quedará listo. Muy bien. Recortamos. Un lado. Otro lado. Otro lado. Y luego ponemos un poquito de silicón o el pegamento que tengas. Lo ponemos aquí al frente. Y si no tienes este papel crepe, puedes usar témpera o cualquier otro elemento. Y así de hermoso ha quedado nuestro árbol de Navidad. Nos divertimos y jugamos. Aprendemos desde casa. Muy atentos siempre estamos. Aprendemos desde casa. Escucha, atento, que no se te olvide. Concentra tu momento. El maestro dice, vamos a recortar. Hoy ha sido un día estupendo. Y tú desde casa lo has hecho muy bien. Trabajamos nuestro árbol de Navidad y trabajamos nuestro ángel con figuras planas o geométricas. Recuerda que usamos el círculo para la cabeza. Para la parte de los pies usamos un cuadrado. Para las alas cortamos en dos un rectángulo. Y para el cuerpo usamos un triángulo. ¿Recuerdas este ejercicio? Sé que sí. En la escalera habían adornos. Y ubicamos los que estaban en el primer escalón. En el segundo que estaban las bolas. En el tercer escalón estaba la estrella. En el cuarto estaba Santa Claus. En el quinto escalón un bastón. En el sexto las luces. Y en los dos últimos no había nada. Estos números los recuerdas. Sí. Sé que sí. Son números ordinales que sirven para ordenar elementos. Los cuales tenemos acá. Acompáñame a recordarlos. Primero. Primero. Segundo. Tercero. Este es el cuarto. Luego del cuarto. El quinto. Sexto. Séptimo. Octavo. Noveno. Noveno. Y décimo. Sé que este día te ha gustado muchísimo. Recuerda trabajar en tu cuadernillo las actividades del segundo día. Recordando que aprendemos en casa preservando la salud. Hasta mañana. No llegues tarde. Por este día. Acabo la clase. Nos vemos pronto. Voy a extrañarte. Pórtate bien. Y que descanses. Que después vamos a jugar. Todos juntos a jugar. Otra vez vamos a estudiar. Todos juntos a estudiar. Otra vez vamos a reír. Otra vez vamos a soñar. Otra vez vamos a aprender. A encontrar la felicidad. Otra vez vamos a reír. Otra vez vamos a soñar. Otra vez vamos a aprender. Porque juntos podemos más. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor. Entre los astros que espacen su luz. Ella anunciando al niño Jesús. Brilla la estrella de paz. Ábreme la puerta, ábreme la puerta. Que estoy en la calle. Y dirá la gente que esto es un desaile. Y dirá la gente que esto es un desaile. A las arandelas, a las arandelas, a las arandelas de mi corazón. Cascabel, cascabel, lindo cascabel, con sus notas de alegría va anunciando él. Cascabel, cascabel, lindo cascabel, con sus notas de alegría va anunciando él. Hola amiguitos y amiguitas. De nuevo con ustedes en nuestro viaje maravilloso por el mundo del conocimiento. Con este paseo iniciamos el año escolar cuidándonos del coronavirus. La buena noticia es que ya tenemos el calendario listo. Es decir, el horario de clases que le corresponde a cada curso. Para que nos acompañen a decirles el horario, tenemos un invitado muy especial. Nuestro querido mascotín. Atención amiguitos y amiguitas. Les diremos los canales de televisión y la hora donde recibirán sus clases. Escuchen bien. En la mañana las clases serán de 9 a 12 y en la tarde de 3 a 6. Las clases de pre-primaria serán por el canal 2 en la mañana y en el canal 41 en la tarde. Primero de primaria por el canal 5 en la mañana y el canal 37 en la tarde. Segundo de primaria en el canal 7 y en el canal 33 en la tarde. A los de tercero de primaria les toca el canal 9 en la mañana y el canal 29 en la tarde. Los niños del cuarto de primaria en el canal 11 en la mañana y en el canal 25 en la tarde. Los de quinto de primaria en el canal 13 por la mañana y el canal 19 en la tarde. Y a los de sexto de primaria les tocará en el canal 15 en la mañana y por el mismo canal 15 en la tarde. Amiguitos y amiguitas, llegamos al final de esta información. Esperamos que con ayuda de sus padres hayan anotado el horario que les toca. ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Mami, si me abrazas mucho, me enseñas a ser cariñoso y seguro de mí mismo. Papi, si juegas y cantas conmigo, aprenderás a ser muchos amigos y amigas. Dar el seno a mi hijo y ponerle sus vacunas lo hará crecer sano y fuerte. Sacar el acta de nacimiento a tiempo a mi hijo le dará una identidad. La infancia es corta. El cuidado y la atención que le des a tus hijos en sus primeros años influye para toda la vida. Su alimentación, protección y cariño no pueden esperar. Un mensaje de OEI y Naipi. Quisqueya empieza contigo y Dijepep. Estamos aprendiendo a empezar. Aunque sabemos tantas cosas, aprendemos a empezar. A enseñar. A cambiar. Estamos aprendiendo a aprender. Todos por la educación.